¿Quién tan mal nadie va a gustar? ¿Cuántas veces soñaste esto? ¿Quién tan mal nadie va a gustar? ¿Quién tan mal nadie va a gustar? Tan en cara que ella es dueña vulga Y para febril sientes tú sin ruedas Preferís ahogarte el corazón ¿Quién elegís? Respejarte en el planeta total Al final la historia siempre se diría igual ¿Quién queda? La paz mil cosas Siempre sufre por amor Luna de ansiedad El viento vuelve a apagar El orgullo no lo puede cuidar Para vos es lo que estás sintiendo Que sufre por amor Uy mando el sol es rica RA Valhemos el ház mí disao Y desegue Su mariposa, vení a darme un monstruo Su mariposa, vení a darme un monstruo Su mariposa, vení a darme un monstruo Arminación, dentro de esa cama a dudar Emprendiendo el vuelo hacia la locura Cultiva coraje y danza al pueblo sur Un sueño en pleno vuelo, lo abraza una duda Cafe frío, sientes tu silueta Preferís hablar del corazón Te elegís, despejarte del maleta Y gozar al final La historia siempre seguida igual Es hoy a siempre seguida igual Es hoy a siempre seguida igual Es hoy a siempre seguida igual La historia siempre seguida igual ¡Gracias!